¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno Pero no tan bueno como la cantidad de XP que van a ver en este video Así es amigos, como lo vieron en el título Les voy a enseñar la ubicación de donde están Todas las monedas azules de XP de la temporada 4 Para ponernos en contexto, salen 3 monedas de XP Por cada semana que ha pasado en el juego Desde que inicia esta temporada Esto quiere decir que hay un total de 30 monedas azules de XP Cada moneda de XP nos va a dar 6500 puntos de experiencia Si le sumamos todas las monedas Nos va a dar un total de 195000 puntos de experiencia Lo cual es muchísimo Y por si fuera poco vamos a ver que también vamos a obtener La tarjeta perforada de Hazul Esta tarjeta perforada con las 30 monedas Nos va a dar un bonus extra de 75000 puntos de experiencia Entonces vamos a ver que vamos a tener un total de 270000 puntos de experiencia Lo cual es una verdadera locura Así que amigos, vamos con el video Para la primer monedita azul Vamos a tener que venir a esta costa Que se encuentra por acá Ahorita se les enseño en el mapa Porque vamos a tener que romper una cajita Para que quieran ver exactamente donde está En el mapa Es esta Está aquí, arena sardintes A la izquierda Justamente de este lado Es esta caja Nosotros rompemos esta caja Y listo Tendremos nuestra monedita azul de XP Así que vamos por las siguientes dos Para la siguiente monedita azul Vamos a tener que venirnos a esta casita Que se ve por acá abandonada Ándale Esta merita Que se encuentra enfrente del campo calinge Ahí está Para que quieran ver la ubicación Es justamente aquí Ahí merito Está campo calinge Aquí enfrentito Venimos Y son estos escombros Rompemos los escombros Y listo Ya tendremos nuestra segunda moneda De XP azul Así que vamos por la tercera Y la última de esta semana Para esta última monedita azul Vamos a tener que venir A acumulaciones agregadas Y lo que vamos a hacer aquí Es que vamos a aplicar El 2x1 Porque muy cerca de aquí Hay una monedita Verde Entonces primero vamos por la azul Y luego por la verde Para ir por la azul Tenemos que venir a este edificio Que se encuentra Justamente acá atrás Y va a ser una cajita Que se puede romper Para que quieran ver en el mapa Donde está Acumulaciones Que es el edificio de acá Del fondo Y vamos a ver Que si nosotros abrimos Esta caja Va a ser la que nos dé La monedita de XP azul Perfecto Ahí está Tenemos ya las 3 azules De esta semana Para la primera moneda azul Vamos a tener que ir A pantano pegajoso Que se encuentra aquí Donde estamos viendo en el mapa Y ahorita les enseño La ubicación De exactamente Donde está la monedita Que necesitamos Vamos a tener que venir A esta parte Justo aquí Y una vez que estamos aquí Aquí está Tanto pegajoso En esta parte Vamos a venir Y esta va a ser La parte que necesitamos Ahí está Listo Primer moneda azul Son 3 por cada semana Así que Vamos por la siguiente Para la segunda moneda azul Tenemos que venir A esta tienda Carp and Carp Y vamos a ver Que en esta zona La caja registradora Va a ser la moneda azul Para los que quieren ver En el mapa Exactamente donde está Bueno Está en Campo Calinge Está en esta casita Nosotros sentamos Y con eso tendremos Ya la moneda azul Nos queda una Así que vamos por ella Y bueno Para la tercera moneda azul Tenemos que venir Al puente verde De Finca Frenesi Y en una de estas dos casetas La parte de adentro Tiene la moneda Ah no Aquí está Es exactamente esta Perfecto Rompemos Y ahí está Para los que quieren saber Exactamente cuál es Es la parte de abajo Del puente verde De Finca Frenesi Con eso tendremos Las tres monedas azules Bueno Para la primer monedita verde Vamos a tener que estar aquí Cerca de Dominio Doom En la zona de arriba Y vamos a ver Que este asador Es nuestra monedita azul Entonces la rompemos Ahí está Monedita azul Dominio Doom Aquí en la casita Ahí tenemos Nuestra monedita azul Así que vamos Por las siguientes Para la siguiente moneda azul Tendremos que venir A Hydro 16 Que es este edificio Que estamos viendo En pantalla Ahorita les enseñé En el mapa Exactamente Donde está Aquí está Hydro 16 Y es que en esta zona Vamos a poder encontrar La siguiente moneda azul Tenemos que venir Hacia acá Y vamos a ver Que una máquina Que es aquí Ahí está Es este bote de basura Lo tomamos Y ya tendremos La siguiente moneda azul Así que vamos Vamos por la siguiente Para la siguiente moneda azul Tenemos que venir A la alameda flejida Tengan cuidado Por los desafíos Que hay de destruir Árboles Y conseguir madera Y necesitamos Seguir exactamente A este A este remolque Que estamos viendo Este azul Y lo que vamos a hacer Es que Ese excusado Es nuestra siguiente moneda azul Bueno si quieren ver Exactamente en el mapa Cual es Es el remolque De aquí Venimos Rompemos el excusado Y con esto Tendremos las monedas azules De esta semana Ok amigos Para esta moneda azul Tenemos que venir A Lago Canoa Que es esta zona Que está aquí Y en esta casa Vamos a encontrar Nuestra monedita azul Para los que quieran ver En el mapa Exactamente donde está Aquí En esta casa Que está aquí Vamos a ver Que si nosotros entramos Y rompemos esto Vamos a tener Nuestra monedita azul Ahí está Una monedita más de XP Y perfecto Así que vamos Con las siguientes Para esta siguiente moneda azul Vamos a tener que venir A la autoridad Y vamos a tener que venir Exactamente a esta parte Justo ahí donde está Hueco Vamos a tener que venir Y les voy a enseñar Exactamente en el mapa Que parte de la autoridad es Para que vengan Es aquí En la parte de abajo De la autoridad En esta zona Y lo que vamos a tener que hacer Es venir aquí Y aquí va a haber Una repisa Cuando nosotros rompamos Esta repisa Va a salir la moneda azul De XP La tomamos Y listo Con eso tendremos La moneda de XP Vamos con el siguiente Para esta moneda azul Vamos a tener que venir Al faro Una vez que venimos Al faro Vamos a ver Que vamos a tener Que entrar Por la parte de abajo Para los que no sepan Donde es el faro Bueno Es aquí Está en C A esta zona Vamos a tener que venir Y una vez que venimos En la parte de abajo Del faro Vamos a ver Que vamos a tener Un objeto que romper Para tener nuestra moneda azul Como ven Aquí nos marca Que ya está Este Lo rompemos Y listo Tendremos nuestra moneda azul De XP La tomamos Y listo Bueno Y ya tendremos Las monedas azules De esta semana Ok amigos Para la primera moneda azul De esta semana Vamos a tener que venir A esta fábrica Que estamos viendo aquí Ahorita se las enseño En pantalla Ahí está Este es el mapa Aquí está En esta fábrica Y vamos a tener Y vamos a tener que venir Y resulta ser Que en la parte de abajo La caja De hasta el fondo Que es esta Va a ser nuestra moneda Azul de XP La primera de todas Así que perfecto La tomamos Y listo Ya tendremos una Nos faltan las otras dos Vamos por ellas Para la siguiente moneda azul Vamos a tener que venir Aquí A Metrópolis Mercantil Y vamos a tener que venir Al edificio de aquí Del centro Venimos Entramos aquí Y vamos a ver Que hay un gnomo Con cabeza De casco de Star Wars Ahí está De Soundtrooper Simplemente lo matamos Y listo Con eso tendremos Nuestra moneda azul de XP Bueno si quieren ver Exactamente donde está En el mapa Es aquí En esta zona Así que solo nos falta una Vamos por allá Para la última moneda azul Vamos a tener que venir A esta casa roja Que se encuentra aquí Y se encuentra La mitad de arenas ardientes Y de seto sagrado Justo es aquí en el mapa Para que la puedan ubicar Y vamos a venir acá Y va a haber una maletita Esa hay que tomarla Para la primera moneda azul Les recomiendo Que después de haber tomado La moneda morada Aquí en Starkey Industries Vengan a esta casita Que se encuentra aquí enfrente Como ven Esa es la moneda morada La azul la vamos a encontrar En esta casa de aquí Entonces no hay mucha distancia Venimos de acá Y vamos a ver Que este jarrón Por así decirlo Es O maceta Como lo quieran ver Va a ser que tenga La moneda azul La rompemos Y ya tenemos la primera moneda azul Así que vamos por las demás Para la siguiente moneda azul Vamos a tener que venir A la montaña Atrás de rincón rencoroso A esta casita Que se encuentra aquí Esta casita de aquí Va a tener nuestra moneda de XP Vamos a entrar Y dentro va a haber una silla La cual tenemos que romper Entramos Ah no es el escritorio Rompemos el escritorio Y listo Ahí está nuestra moneda azul de XP La tomamos Y listo Ya nada nos faltaría Una moneda azul de XP Así que vamos por ella Para la última moneda azul Vamos a tener que venir A un lugar Que no había venido yo Hace mucho tiempo Y es aquí La portilla Vamos a ver que Para ubicarnos Vean este bidón gigante Que es aquí Y vamos a tener que ir abajo Este bidóncito Chiquitito Es la última moneda de XP Ahí está Lo rompemos Y ya tendremos Nuestra moneda de XP azul Ok amigos Para la primera moneda azul Vamos a tener que venir A carretes comprometidos A esta zona Que se encuentra acá Y vamos a ver Que Si nos venimos A esta zona Que se encuentra por acá Vamos a tener Una hielera Esta hielera la rompemos Y tiene nuestra moneda de XP La tomamos Y listo Ya tendremos Una moneda azul Así que Vamos por las otras dos Que faltan Ok amigos Para la siguiente moneda azul Vamos a tener que venir A esta casita verde Que se encuentra En setos sagrados Ahí te les enseño La ubicación en el mapa Y adentro Hay un objeto Que vamos a tener que romper Está Setos sagrados Y es en esta casita verde Venimos Entramos por esta zona Es en la parte de abajo Bueno si es aquí De hecho es esta parte Rompemos Y listo Ahí tenemos nuestra moneda de XP Azul Ya solo nos falta una Así que Hay que ponernos truchas Vamos por ella Para la última moneda de XP Azul Vamos a tener que venir aquí A arenas ardientes Y vamos a tener que Encontrar un gnomo Así como nos escuchan Un gnomo Creo que está de este lado Venimos Y es este Méndigo gnomo Está Lo rompemos Y ahí está Para que se queden La ubicación Aquí está Enfrente del muelle Venimos Y lo tomamos Ok amigos Para la primer monedita azul Vamos a tener que venir Hasta las costas Vamos a tener que venir Hasta esta zona Esa zona que se encuentra aquí Ahorita les enseño En el mapa Donde está Que está Hasta abajo De este lado Ahí está Vamos a tener que venir aquí Y vamos a ver que Este baúl que está aquí Si nosotros lo rompemos Va a tener nuestra Primera moneda de XP Azul Así que La tomamos Y ya llevaremos una Ahora nos faltan otras dos Vamos por ellas Para la siguiente moneda azul Vamos a tener que venir A pantano pegajoso Exactamente esta casa Y vamos a ver que En esta casa Vamos a ver que Este Va a ser nuestra Moneda azul Ahí está Para los que quieran Miren exactamente En pantalla Es aquí Exactamente La casa de arriba A la derecha Es una casa Bastante chiquita Ahí tendrán Su moneda azul Entonces Vamos por la última Moneda azul Bueno amigos Para la última moneda azul Vamos a tener que venir Aquí A este tiradero gigante Y vamos a ver que Aquí se va a encontrar La moneda azul Si quieren miren El mapa exactamente Donde está Se encuentra aquí Cerca de Indulterus Stark Ahí está Nosotros venimos Y este bote Nos va a dar Nuestra moneda azul Dexpie Bueno eso sería La última moneda azul Dexpie Para la primera moneda azul Vamos a tener que venir A esta zona Enfrente de Acantilados Arenosos Y vamos a tener que ir A ese barquito Que se encuentra acá Enfrente En ese barquito Vamos a ver que La moneda azul Va a ser uno De estos cofres O por así decirlo Nosotros lo rompemos Y ahí está la ubicación De nuestra primera moneda azul La tomamos Y listo Para que se queden Vienen en el mapa Exactamente donde es Es aquí En la puntita Donde se encuentra El final del mapa Ahí tenemos La primera ubicación De la moneda azul Ahora nos quedan Dos más Vamos por ellas Bueno amigos Para la segunda moneda azul Bastante fácil Vamos a tener que ir Atrás de colector Ahí está colector Vamos a tener que venir A este edificio Que se encuentra aquí Es aquí Apurita Y vamos a ver Que adentro De este edificio O esta estructura Vamos a abrir Y si rompemos La televisión Ahí vamos a tener Nuestra moneda azul De XP Si quieren ver En el mapa Exactamente donde es Es aquí Venimos Y listo Ya tenemos Nuestra moneda De XP azul Vamos por la última Bueno amigos Para la siguiente moneda azul Vamos a tener Que venir A Metrópoli Mercantil Y vamos a tener Que venir A la casa amarilla Y romper La casa del perro Aquí vamos a encontrar Nuestra moneda azul Para que quieren ver El mapa Exactamente donde es Es aquí Aquí tendremos Nuestra moneda azul De XP Para la siguiente moneda azul De XP Vamos a tener Que venir A esta zona Como la tienda De motos Acuáticas De lanchas Por así decirlo Esta zona Que se encuentra Aquí Les enseño En el mapa Donde se encuentra Aquí La casita de aquí Y vamos a tener Hasta la última Islita chiquita Del mapa Y vamos a tener Que venir A esta casa Exactamente Si quieren ver En el mapa Ahorita se los enseño Vamos a entrar Y aquí adentro Vamos a tener Que romper Esta cómoda Y ahí está La última moneda De XP De esta temporada Ahí está Listo Quieren ver Exactamente De donde Acá abajo Del todo Aquí estaría Con eso Tendremos Todas las monedas Azules de XP De esta semana Y bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Tanto como a mi Hacerlo Espero que esa XP Les ayude mucho A subir de rango Ya que lo vamos a necesitar Bastante Para poder llegar A nivel 220 Recuerden La temporada Se acaba El 30 de Noviembre Entonces todavía Tenemos un mes Para poder subir De experiencia Como ven Yo soy 166 Todavía me faltan Unos cuantos 54 rangos Para terminar El juego completo Pero bueno amigos Hay que darle duro Este final de temporada Espero que este video Les haya gustado Y saben que si les gustó Pueden dejar su manita arriba Compartirlo con sus amigos Me podrían ayudar Mucho utilizando El código SACV3 En la tienda Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye